Marcos 6 de 34 al 44 hemos llegado ya a este día martes, acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio. Amigos ya llevamos cinco días del nuevo año y nos acercamos al texto de hoy en este martes. En aquel tiempo al desembarcar Jesús vio una gran multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía se acercaron sus discípulos y le dijeron, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caceríos y poblados y contornos y compren algo de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo. Bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos hasta saciarse. Y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos este pasaje bíblico primero, donde Jesús dice que se compadece de ellos al ver esa gran muchedumbre, multitud, que lo estaba esperando. Andan como ovejas sin pastor. Nuevamente el llamado para aquellos jóvenes que pueden sentir en su corazón esa especial vida, deseo de conocer esta vida, de consagrarse. La vida religiosa, la vida sacerdotal. Porque siempre hacen falta pastores, personas que guíen, que acompañen y que ayuden. Bueno, pero ahora viene el milagro de la multiplicación de los panes. Resulta que hay una necesidad, hay una gran cantidad de personas, pero no hay comida. A veces encontramos grandes necesidades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Lo importante es aquí poner todo lo que esté de nuestra parte. Porque ¿qué hace Jesús? Toma el esfuerzo de un panadero, porque habían sido panes hechos por un panadero. Toma el esfuerzo de un pescador, porque había sido un pescador que sacó estos peces del agua. Es decir, Jesús toma lo que el hombre le da para poder multiplicar y hacer el milagro. Dios hace maravillas en la vida de aquel que pone lo que puede en las manos de Dios. Siempre la vida es un esfuerzo de ponernos en las manos de Dios, para que el agro a muchas maravillas. Nuestra vida de cada día, nuestra tenacidad y perseverancia de cada día, entreguémosla a Dios y Dios hará de allí milagros abundantes. Pongámonos siempre en las manos del Señor. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.